¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! Si le corta distancia, si le corta el enano en la distancia... Fíjate, métete al pinche. Claro, eso es lo que quería trabajar con gente, pero tiene que llevarse a los viernes y a los viernes. ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! 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 ganó Rogel muy bien, muy bien ganó Rogel muy bien, ganó Rogel la premiación plata para el niño de rojo y oro para Rogel muy bien muy bien